Los encargados de velar por la ley y el orden hicieron pequeñas filas en la delegación policial de Usulután, pues este día las autoridades policiales dieron inicio a la dotación de uniformes para los agentes. En Usulután la entrega abarcará más de mil agentes policiales. Sí, realmente la PNC pues es algo rutinario que año con año pues hace formal entrega de uniformes al personal operativo. Entonces en esta oportunidad este día se va a entregar a la subdelegación centro, se le está dando uniformes. ¿Tienen considerado el número de agentes que van a ser beneficiados? Todo el personal. ¿Cómo cuántos son aproximadamente? Unos 800. ¿Qué les están entregando en sí? Por de pronto están entregando dos pantalones y dos camisas y quedarían pendientes con las botas. A pesar del evidente mal estado del calzado de los agentes, el oficial encargado de la entrega dijo que de momento no están entregando botas y que desconoce cuándo se realizará el proceso de entrega de dicho calzado. Sí, lo que se dijo días anteriores pues que se va a hacer un adelanto de los uniformes y posteriormente se van a entregar las botas porque por el momento no hay en existencia. Es lo que se ha dicho a nivel superior. ¿No tienen un plazo promedio de espera que les estén notificando a los agentes? No habría que esperar. Algunos agentes policiales dijeron que ahora las entregas se han reducido pues afirman que antes recibían más uniformes y el complemento que es el calzado. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.